El pez se fue Vamos a volver a mis brazos otra vez Por la pobreza que ha di de mí Y nunca más la volví a ver Solo el recuerdo de aquellos besos que una lágrima lloré Ahora es tarde que ella se fue Y con el recuerdo de tu amor yo me quedé Música Por la pobreza que ha di de mí Y nunca más la volví a ver Solo el recuerdo de aquellos besos que una lágrima lloré Solo el recuerdo de aquellos besos que una lágrima lloré Aquella tarde que ella se fue Y con el recuerdo de tu amor yo me quedé Música 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 Música